hola a todos bienvenidos al episodio número 4 del podcast de proyecto japan yo soy yaoma y bueno este es el podcast en el que hablo de las cosas que me gustan relacionadas con japón con viajes o en el caso de hoy con videojuegos si hoy voy a hablaros de mi historia con los videojuegos las consolas que he tenido mis juegos favoritos etc 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 aunque nunca he dejado de jugar de pequeño yo era muy fanático de los videojuegos pero pero mucho mucho de conocer cada detalle de cada consola de saber todos los juegos que salían de comprarme todas las revistas de la época claro pensad que en aquella época era pues mediados de los 80 principios de los 90 pues no existe internet así que la única manera que teníamos los chavales de la época de estar informados pues era con las revistas bueno decir también que seguramente reparta este podcast en bueno en dos partes porque después de escribir todo mi guión pues estoy viendo que a lo mejor hacerlo del tirón va a ser un poco tostón ya que bueno es una historia sobre mí habrá quien le interese más habrá quien le interese menos pero pero bueno me gusta compartir también estas cositas para que me conozcáis un poco y bueno estoy seguro de que con este podcast y esta revisión de los juegos y las consolas a lo largo de mi vida a más de uno se le caerá la lagrimita y le entrará la morriña y la nostalgia e irá corriendo a desempolvar su viejo su vieja consola de juegos para recharse unas partiditas en fin a ver como 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 planteo yo esto son son tantas las las consolas y juegos que han marcado a lo largo de la vida que bueno pues pues empezaremos pues por donde hay que empezar por el principio la primera vez que yo jugué o la primera vez de la que yo tengo memoria de jugar un videojuego fue al prince of persia sabéis este videojuego es como un príncipe o luego luego han hecho películas y videojuegos nuevos y tal prince of persia nos situamos no era un ordenador que yo era de mi padre tenía un sistema operativo ms2 con el windows 3.1 creo que era un ordenador un 386 y tenía que jugar con disquets os acordáis de los disquets los más viejetes del podcast y me acuerdo que con aquel ordenador había jugado también a un juego de los simpsons que era pues no se ibas a ir por las calles y tal y bueno era la hostia no aunque en ese momento esta era la única manera que yo tenía de jugar un videojuego y todavía no estaba muy al tanto de las novedades de juegos tampoco habían consolas así súper ventas como veremos más adelante además mis padres se separaron cuando yo tenía apenas cuatro o cinco años os estoy hablando de esta época no y este ordenador estaba en casa de mi padre y bueno aunque lo veía recurrentemente y frecuentemente yo yo siempre he vivido con mi madre así que no podía jugar cada día no luego algún amigo o compañero de clase tenía alguna consola como la amiga o la master system pero pero claro ahí yo no me podía viciar mucho pues porque estas consolas no eran mías sólo podía jugar pues y ocasionalmente pues iba a casa de alguien que tenía alguna consola o algo así de modo que así pues pasé algún tiempo hasta que por fin tuve mi primera consola la mega drive seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis tenido la sega mega drive esa fue mi primer consola de 16 bits era una pasada por aquel entonces y me acuerdo que el juego que tenía era el sonic 1 no luego el mega games 1 que era un cartucho que te venían tres juegos y había uno de fútbol creo que se llamaba world cup italia 90 en el que podéis jugar con otro amigo eso molaba porque entonces ya podía invitar a amigos a casa a jugar era como el fifa de la época no los personajes los futbolistas eran como unos palitos y se veían las piernecitas como otro palito de otro color era muy gracioso además no me acuerdo bien de los nombres tendría que buscarlo pero pero los nombres eran muy divertidos porque si eran inventados no tendrían la licencia de los jugadores y se inventaban los nombres entonces era muy cachondo y bueno con esa consola la verdad es que no tuve muchos juegos ya que lo que hacía era ir a una tienda de mi barrio en el guinardó en barcelona que se llamaba dreams y ahí pues los chavalillos alquilamos los juegos esto ahora no la verdad es que no sé si se lleva pero pero antes el que no tenía dinero para comprarse todos los juegos pues por nada pues los alquilaba no igual que había videoclubs y alquilabas películas en vhs o más adelante en dvd pues en aquella época existían locales en los que podías ir a jugar a las consolas o a los juegos que no tenías no porque me acuerdo que yo pues a veces alquilaba juegos pero a veces iba a jugar teniendo yo la mega drive en casa por esa época tuve también la super nintendo ya que un amigo mío javier que era de ecuador se volvió a su país y me la regaló no ya que allí no era compatible y aquí utilizamos el sistema pal y allí el ntsc imagino que existiría algún adaptador pero bueno a mí me la regaló cosa que le agradeceré siempre o al menos durante pocos años de mi vida porque no jugué mucho aunque la super nintendo la tuve en casa de mi padre así que tampoco jugaba mucho y además sólo tenía un juego o sea era era así absurdo tenía una consola súper guapa y sólo tiene un juego que era el samurái el samurái shadow que era que era una pasada el juego este de lucha no pero claro al tener sólo ese juego pues nada pues como que como que no le hice yo mucho caso a la super nintendo la verdad ahora que lo pienso antes de que me la regalase yo había ido varias veces a jugar a casa de este amigo y tenía también el mario kart que ya os avanzo que para mí es uno de los juegazos de mi vida de hecho antes de antes de ponerme a grabar este podcast estaba jugando en la switch aunque bueno cuando él me la regaló sólo me la dio con el samurái shadow entonces no sé si los otros juegos se los regalaría a otros amigos que es que ya tuviesen la super nintendo que en cualquier caso a mí me regaló la consola así que me sentí muy afortunado de eso así que bueno pues pase así varios años jugando a la mega drive y por el juego que más me marcó de entre todos los que tenía y todos estos me encantaban en general porque yo os digo era muy friki de los juegos pero el juego que más me marcó de entre todos era el mega bomber man es un juego que a día de hoy me sigue encantando de vez en cuando me he hecho una partidita retro vale ahora existen emuladores tenemos las consolas mini y todo esto pero el mega bomber man es un juego que a mí me fascina y cada vez que voy a japón y hay una recreativa busco a ver si está ese juego para echarme unas buenas partiditas por cierto aprovecho breve inciso voy a hablar sólo de videojuegos no voy a hablar de recreativas porque a lo largo de mi vida pues también he ido muchísimo las recreativas pero pero bueno en este podcast me voy a centrar en los videojuegos que he tenido o de los que he disfrutado yo en casa con el tiempo le acabé regalando así entre comillas a un amigo entre comillas no porque no fuera mi amigo sino porque bueno digamos que le dejé la consola la mega drive con todos mis juegos y todo lo que tenía se los dejé a un amigo pero claro esto era antes de facebook whatsapp y todas estas cosas entonces después ya dejé de tener contacto y a día de hoy pues la verdad no sé qué ha sido de él si si la sigue teniendo si no en cualquier caso si la sigue teniendo pues espero que la esté cuidando y que la esté disfrutando o si se le ha regalado a alguien pues que esta persona la siga cuidando y disfrutando otro juego que me marcó bastante aunque creo que le marcó más a mi madre que hasta hace bien poco seguía jugando en una consola que más adelante veremos fue el columns era un juego de juntar tres gemas de colores para que desaparezcan si os fijáis el candy crash y estas mierdas estos juegos así tontos vienen de ahí y esto ya estaba inventado y bueno lo dicho estamos en la época de consolas de 16 bits con la mega drive y la super nintendo a la cabeza no recuerdo ninguna más de la época pero bueno estas dos eran como las top no y de repente bomba salieron la sega saturn y al muy poco la playstation consolas de 32 bits poco que decir de la playstation es una consola pues que a día de hoy sigue vendiendo muchísimo ahora van a sacar la quinta versión creo y bueno aquí sólo decir dos cosas aunque tuve la playstation más adelante en la época de las consolas de 32 bits no tuve ninguna porque aunque yo estaba ciegamente enamorado de la sega saturn y como os digo iba a un local en mi barrio a jugar con mis amigos o yo solo pues pues no veía la necesidad no también era un niño entonces tampoco tenía dinero yo para estarme comprando aquí lo que quisiera pues como ahora que si quiero pues cobro y me la compro y bueno pues ya está no bueno depende el mes no pero pero podría hacerlo así que bueno además ya tenía la mega drive no antes de ese pues nada pues esa generación de consolas la dejé pasar aunque sí que os contaré una anécdota y es que como os digo era un enamorado de la saturn o sea me flipaba esa consola y estaba muy al día de todo lo que sacaban por lo que estuvo ahorrando durante mucho tiempo para comprármela hasta que un día cuando ya tenía cierto dinero acumulado no me llegaba para la sega saturn pero sí me llegaba para un wall man la marca sony que costaba la mitad más o menos y es que bueno amigos los videojuegos me han gustado toda la vida pero la música también y al final pues no sé qué pasaría por mi mente pero imagino que al final pensé que el wall man podría utilizarlo siempre y la consola sólo en casa no al final el wall man pues lo podía llevar encima me lo llevaba a la escuela de camino a casa cuando queda con los amigos pues iba en el metro pues podía escuchar música y la consola pues al final sólo la disfrutaba un rato en casa y recordemos que era un niño tampoco podía estar jugando a la consola siempre que quisiera no pues si mi madre me decía hasta que no acaban los deberes no juegues pues hasta que no acaban los deberes no jugaba pero podía estar haciendo los deberes escuchando música eso sí entonces bueno aunque sí que recuerdo que me gustó esto no el local de videojuegos iba siempre a jugar al dragon ball final bout vale un juego brutalísimo sea lo recuerdo con muchísimo cariño le pedía siempre al chico del local que me pusiera pues como como una típica combinación de de teclas y de botones no al comenzar el juego para poder jugar con el goku en cuarto nivel o sea era una pasada me pegaba unas viciadas ahí increíbles pero bueno el caso es que otro de los motivos por el que no me compré la saturn os recuerdo que yo tenía ahí que 10 12 años no es porque estaba al caer la siguiente joya la que para mí ha sido yo creo que la mejor consola de sobremesa que he tenido y en mi opinión personal el mejor mando y unos juegazos que a día de hoy siguen siendo juegazos estoy hablando de la nintendo 64 recuerdo que esta consola me la regalaron en navidad y en mi familia pues pues bueno el día de navidad bueno aquí se monta la de dios porque uno se disfraza de santa claus entonces vamos sacando los regalos bueno muy divertido pero bueno íbamos entregando los regalos aleatoriamente metemos todos los regalos en un saco con el nombre de páquines y lo vamos sacando pues a mí me fueron entregando pues esto no primero un mando luego un cable luego un juego y claro yo pensando pero a ver pero si yo no tengo la consola sabes que me estás contando se han equivocado seguro esto no es para mí esto para mi primo mayor pero bueno al final el último regalo fue la nintendo 64 que todavía conservo la tengo aquí debajo de la tele me falta un cable para poder jugar con la tele no puedo jugar a día de hoy pero la conservo funciona bien y bueno con mucho cariño la tengo todavía esta consola para mí es que lo tenía todo sea empezando por los juegos no me quiero entretener mucho con esto pero pero qué partidas al golden eye 007 el de james bond al star wars episodio 1 racer de las carreras de vainas al celda ocarina of time más adelante el mayor as más que se lo tenía un colega pero me lo dejó también por no hablar del super mario 64 y bueno ahí había un juego cada día de hoy me sigue acompañando o sea el mario kart 64 lo dicho la nintendo 64 para mí ha sido la gran consola y fue una gran consola hasta entonces porque con las otras pues bueno si disfrutaba y tal pero con esta ya podía jugar bien en mayúsculas con amigos y los piques con los juegos multijugador eran monumentales en aquella época aún íbamos a los locales de videojuegos y aunque tenía la consola no tenía todos los juegos y ni mucho menos mis padres querían que cada tarde vinieran aquí tres amigos a casa porque yo era de los pocos afortunados que teníamos la nintendo 64 la mayoría se habían quedado con mega drive o no tenían ninguna así que nada al final acabamos todos los coleguillas en los locales esto curiosamente más adelante sí que entró una playstation en casa y os preguntaréis por qué porque vino primero la nintendo 64 y luego la playstation pues mira pues yo la verdad es que no lo sé muy bien pero yo me acuerdo de ir a un salón del manga y con mi madre y con su marido y que mi madre comprase la playstation o sea no es que yo la pidiera ni nada pero yo que se vería una oferta o algo y la compró no sé no entiendo nada pero el caso es que entró a mi casa una playstation bueno decir también que por aquella época existía el pirateo de la play con el chip o algo así tienes que soldar unas movidas no y tenías que soldar la placa vease o algo así para que te detectas en los juegos piratas bueno obviamente pues lo hicimos no y así es como entraban en mi casa los juegos de la play es que creo que no tenía ningún juego original es que me paro a pensar y creo que no tenía ningún juego original bueno sí solo uno entre que en tres no pero bueno entonces el modus operandi y el siguiente alquilaba un juego lo grababa con el ordenador porque entonces claro ya tenía ordenador pero no lo utilizaba para jugar yo siempre he sido más de consolas lo alquilabas grababas el juego lo devolvías y aire a correr y la verdad no recuerdo así muchos juegos que me marcasen de la play no quizá el Tomb Raider o el Medal of Honor me acuerdo con mucho cariño jugar a él pero bueno lo que os he dicho el único juego que podríamos decir que me ha marcado un poquito y creo que cuando llegó este juego creo que es que ya daba igual si se acaban más juegos para play es que daba igual porque solo jugábamos a esto era el Tekken 3 o sea el Tekken 3 en esa época va a tener unos gráficos una historia unas hostias como panes que podrías meter ahí con ese juego y ya te digo no no se jugaba a otra cosa así que podríamos habernos ahorrado el piratear la consola para que si al final es que jugamos solo al Tekken pero bueno era curioso no porque yo seguía jugando a la Nintendo 64 y bueno en principio la Nintendo 64 una consola más potente y tal pero como que la playstation pues siempre ha tenido más éxito no sé también era más pirateable o sea que me imagino que eso tendrá algo que ver y bueno hasta aquí la historia de mis consolas de sobremesa durante un tiempo y es que no sé si os habéis percatado de una cosa es que alguien se estará preguntando aquí yauma dónde están las portátiles en serio no has tenido una Game Boy pues mira pues no pues yo era de esos niños que nunca han tenido una Game Boy de pequeño si la he tenido ha sido ya con treinta y pico años y comprándola en Japón barata ya por puro coleccionismo y frikismo pero nunca tuvo una consola portátil hasta hasta la Game Boy Advance o sea imaginaos estamos hablando del año 2001 yo tenía unos 16 años y por aquel entonces aunque me seguían gustando los videojuegos pues no sé pues estaba en la época en la que me motivaba más escuchar música y cosas así no pero bueno ahí ya ahorré un poquito y no sé si compré yo o me la compraron pero bueno el caso es que tuve la Game Boy Advance igual o sea eso fue mi primera portátil sin contar estas chinas que venían con mil juegos que eran el Tetris versión cutre y uno de coches más feo que una nevera por detrás o sea mira si era chunga las consolas estas de los chinos que la teníamos en el baño para echar una partidita cuando íbamos de vientre o similar pero bueno tenía la Game Boy Advance y aquí la cosa ya cambiaba la pillé con muchas ganas no pensad que yo nunca había tenido una portátil ni siquiera la Game Boy y ninguna ni la Pocket ni la Color ni ninguna de las versiones ni siquiera la Game Gear oh dios mío o sea como quería esa consola la quería tener vamos pero pero era muy cara no y nunca me la compraron en fin que que la Game Boy Advance pues a qué jugaba pues obviamente al Mario Kart o sea siempre he jugado al Mario Kart os vais a cansar de escucharme decir que amo Mario Kart y esta sí que la compré porque sacaron como un cartucho yo creo que era ilegal cien por cien eso que te permitía meterle una tarjeta SD y le podías enchufar ahí los juegos que te dieran la real gana así que con esta me vici a los Bombermans habían Dragon Balls Naruto o sea bueno todos los juegos frikis y relacionados con el manga pues ahí que me los bajaba y eso pues montonazo de juegos me los ponía ahí en esa pantalla que se te quemaban los ojos después de una hora jugando porque no tenía ni retroiluminación pero era una pasada o sea le tenía un cariño el diseño de la consola era y sigue siendo precioso y cualquier persona que haya tenido una lo sabe pero bueno más adelante convencí a mi madre para que me comprase la Game Boy Advance SP que era lo mismo pero molaba mucho porque era plegable y tenía luz en la pantalla así que ella se podía viciar al Columns en color y con luz porque con la Game Boy Advance no le gustaba entonces fue esa la baza para que la comprara en casa todavía conservamos aún la Game Boy Advance SP aunque creo que ya no funciona porque la batería se hinchó ya de mi madre tanto jugar y al Columns es que en serio mi madre es muy viciada al Columns o sea ahora porque la consola no funciona hay que cambiar la batería pero yo creo que hay un campeonato de Columns y mi madre lo gana en fin estuve mucho tiempo con esa y de ahí ya nos remontamos al año 2006 o así aquí ya era más mayorcito y ya trabajaba tenemos 20 años y bueno ese año fue espectacular o sea ese año ya salieron la Nintendo Wii y la Nintendo DS así que como veis efectivamente me volví a saltar una generación de consolas que fueron la Gamecube y la Playstation 2 de hecho os avanzo que no he vuelto a tener más Playstation en mi vida por lo que no voy a volver a mencionar más a Sony en este podcast bueno lo mencionaré una vez pero pero bueno sí que podría haberlas comprado porque además ya trabajaba y tenía mi dinerillo vivía con mis padres no tenía muchos gastos pero como ya os dije era un adolescente aquí ya era un poco más adulto pero al final no jugaba tanto y yo mismo ya veía que gastar tanto dinero una consola para luego no jugar pues era un poco una tontería no además hay algo que no he dicho y es que por aquel entonces como todo el mundo no pues bueno lo he dicho antes no pero que tenía ordenador en casa y aunque nunca he sido yo muy de juego al ordenador siempre he sido más de consolas en 2005 o así me vicié muy mucho a un juego llamado Wild Wars y al mítico WoW al World of Warcraft así que con estos juegos pues ya tenía entretenimiento suficiente y no me hacía falta ninguna consola pero lo dicho de repente Nintendo presentó la Wii y ya me ves a mí flipando con esto pero esto lo dejaremos para el siguiente episodio porque llevamos ya unos 20 minutitos y nos quiero dar mucho la turra sí que os voy a animar a que entréis en mi Instagram arroba proyectos Japan y me dejéis un comentario en el post de este podcast diciendo cuáles fueron vuestras consolas de vuestra vida más adelante volveré a grabar un podcast con todos vuestros comentarios aunque sea así a modo de extra y bueno a ver con qué nos encontramos así que lo dicho espero que os esté gustando esta primera parte de las consolas y los juegos de mi vida porque ahora viene lo grueso ahora viene lo chulo pero lo dicho lo dejamos para el siguiente episodio espero que os haya gustado de verdad seguidme en Instagram seguidme en iVox y en podcast de Apple o en Spotify y dejarme comentarios positivos y cinco estrellitas para ayudarme a que esto crezca un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast un saludo y nos vemos